de la provincia de Chincha, don Armando Guamanta Saico. Saludar también la presencia del prefecto de la provincia de Ica, Chinchano. Él, gracias por su presencia, amigo. Gracias. Y saludar también la presencia del señor Danilo, director de COFOPRI, y de nuestro amigo Washington, representante de la OTAS, Semapaz Chincha. Y saludar la presencia de todos los presidentes de los asentamientos humanos de la provincia. Un fuerte aplauso para ustedes que están aquí. Y agradecer también la presencia de todos los... de todos los amigos de este lugar. Gracias a los medios de prensa por cubrir esta información que de hecho va a traspasar fronteras. Bendiciones para todos los presidentes, porque la chamba de ustedes a veces es incomprendida, a veces es difícil. Y por eso que todas las cosas son estos hechos lo que marcan un antes y un después. Definitivamente, qué importante es chambear juntos. Qué importante es crear esa sinergia entre la autoridad provincial, regional. Y qué importante es hacer estos tipos de goles, porque estos tipos de goles son los que van a beneficiar a todos los ciudadanos de esta zona tan olvidada, tan alejada y tan olvidada por parte de las autoridades de turno. Bendiciones para todos y que sigan los éxitos, señor gobernador. Bien, tomados en la palabra regional, el estimatorio o dirigente de la población de estos pilotos en Domingo.